Mira, 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 mira qué pedazo de pinta una receta de patatas súper fresca y fácil que seguro te va a encantar. Da igual si lo llamáis patata o papa, lo importante es que hoy vamos a prepararlas aliñas, como dicen en Cádiz, patatas aliñadas. Sí que te caigan a tu gusto y para ello lo primero va a ser comenzar pelándolas, claro que sí, da igual que seas del equipo. Cuchillo o del equipo pelador de patata. Lo importante es quitarles la piel y que quede la patata limpia y toda preparada para disfrutar. Así que una vez lavaditas las patatas o papas, las pelamos, le quitamos la piel y luego las partimos en dados. ¿Cómo serán esos dados? Bueno, pues lo puedes hacer un poco a tu gusto. Simplemente cortas la patata en pequeñas tiras y luego aprovechas esas para sacar los dados a la vez más rápidamente. Ya te digo que el tamaño, bueno, pues un poco al gusto. Según te apetezca a ti, encontrarte al final los pedazos pueden ser un poco más grandes o más pequeñas. Lo importante es luego pasarlas a una cazuela que esté ya con el agua hirviendo. Bueno, dependiendo del tipo de patata y del tamaño que hayas puesto, tardan un poco más o un poco menos en estar blanditas. ¿Cómo sabes cuándo están listas? Muy fácil. Coges una con una cuchara y la aplastas con un tenedor. Si se te va deshaciendo más o menos fácil, la patata ya está lista. Así de sencillo. En mi caso, ya las tengo, han tardado 10 minutitos. Por otra parte, vamos a cocer unos huevos. A mí me gusta siempre en el agua poner un chorrito de vinagre para garantizar que si me rompen, pues no se me rompa la película que hay dentro y no se me desparrame. Lo que hago es colocar dos huevos de los grandes, de los de tamaño L, una vez que el agua esté calentita. Giro un poquito y dejo que se cocinen durante 12 o 13 minutos. Mientras tanto, aprovecho para picar media cebollita, como esta que tengo aquí. Vamos a picarla en daditos, pero que sean bien pequeñitos para que casi se deshagan con la mezcla de patatitas. Así que a picar con un poco de tino para que queden pedacitos bien pequeños. Y con el perejil vamos a hacer la misma operación. Cogemos un manojo, bueno, un puñado así grandote, y lo que hacemos es apretarlo para que se queden las hojas prensadas. Damos un corte al medio y a picar de nuevo se ha dicho. Buscamos lo mismo de antes que quede bien fino. Mira, estos huevos ya los tengo listos. Ha pasado el tiempo, así que los aparto, los enfrío y los pelo. Y mientras preparo este aliño tan bueno, dos cucharadas de aceite, una cucharada de vinagre, el que más te guste. Ahí va, para adentro. Un poquito de pimienta negra para darle gracia, mejor si es recién molida como ves aquí. Y un poquito de sal. Esto ya, como siempre, a tu gusto personal. Dale un buen toque porque he cocido las patatas sin nada, recuerda ese detalle. Y todo esto, ¿qué hacemos con ello? Pues mezclarlo simplemente. Vamos a darle muchas vueltecitas hasta que quede un líquido bien legadete. Ahora cogemos un recipiente y colocamos en él la patata escurrida. Le añadimos la cebolla bien picadita. La mitad del perejil. Y el huevo cocido, el cual vamos a cortar así, en dados, bueno, más o menos pequeñitos. Pero que se vean a simple vista. Picamos los huevos y ya tenemos la mezcla lista para remover. Así que le vamos a dar unas cuantas vueltas para que estos ingredientes queden bien repartidos. Así de rápido y así de fácil. Y vamos a colocar en el recipiente donde queramos presentar esta maravilla. Yo voy a utilizar este blanco que es un poco más bonito. Añadimos por encima el resto del perejil picadito. Y lo más importante de todo, ese aliño fantástico que acabábamos de hacer. De manera que quede bien repartido por todo el recipiente. Dándole sabor y ese toque brillante. Mira, 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 qué pintaza. Fresco, directo, rápido y súper rico. Y claro, me has pillado disfrutando un poquito. Menudo platito que hemos preparado en un momentillo. Como siempre, aquí te dejo el listado de ingredientes y cantidades exactas para que puedas preparar esta maravilla en tu casa cuando quieras. Un plato fantástico para poner en la mesa y compartir. ¡Claro que sí! Espero que te haya gustado mucho. Pero también que me digas aquí abajo, en los comentarios, desde dónde estás viendo el vídeo y cuál es la receta más típica con patata en tu zona. Seguro que entre todos recorremos el mundo entero entre cosas ricas. Y mientras me lo cuentas, también puedes ver este otro vídeo, que ya veis que tiene una pintaza, o suscribirte al canal, que es gratis. Activa la campanita y notificaciones para estar al día de todas las novedades. Y recuerda que tengo otro canal de recetas dulces fantásticas que se llama Golosolandia. ¡Gracias! ¡Gracias!